Miquel Roca es abogado, socio-presidente del despacho Roca y Unión, es consejero en múltiples empresas, es político, todos lo conocemos como el padre de la Constitución y entre sus innumerables méritos que no voy a poder citar ahora porque son muchísimos, como ya comprenderéis por su dilatada carrera política y profesional, bueno, pues a mí me gustaría destacar aquel reconocimiento que le hemos concedido los abogados y por lo tanto voy a decir que efectivamente tiene concedida la gran cruz al mérito en la abogacía. Bueno, pues tiene la palabra don Miquel. Pues, bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Cuando a uno le presentan diciendo que tiene una dilatada experiencia, es una forma educada de decir este es un viejo, soy yo, llevo más de 50 años en la profesión y por lo tanto cuando los compañeros me invitan y me proponen una reflexión sobre nuestra profesión en un momento determinado, siempre he acertado porque es una ocasión para sustraerte de lo que es, diríamos, la praxis más diaria para entrar en una reflexión más general y compartirla con aquellos que seguro pueden discrepar o coincidir, pero que en definitiva es un debate que puede ser interesante. Por lo tanto, muchas gracias por la oportunidad. Cogiendo las últimas palabras tuyas, yo no sé si los hombres pueden cambiar. El mundo ha cambiado. No nos ha esperado. Ya ha cambiado. Y tenemos una realidad muy distinta. Intentar definir esta sociedad distinta es muy difícil y es una gran invitación para el error. Te equivocas. Pero con dos características que a nuestro ámbito de profesión nos corresponde tener muy claras. Tenemos una sociedad cada vez más garantista. La obsesión por la garantía es tan importante como la poca garantía que podemos dar. Hay una gran obsesión por la garantía. El mundo está pendiente en sus relaciones privadas, públicas, público-privadas, en estar garantizado de. Y una de las grandes dificultades que hoy nos encontramos en nuestra profesión es el riesgo de ofrecer seguridad jurídica en un momento en el que parece que la gran afición es precisamente destrozarla a día a día con un entusiasmo y una vocación irresistible. Sociedad garantista, enorme dificultad para implementar esta garantía. Y una sociedad compleja, una sociedad muy compleja en el sentido en el que emergen nuevos factores y nuevos valores y nuevos posicionamientos. Es una sociedad que ha cambiado y es compleja, interdependiente. Nada tiene una capacidad de generación autónoma. Todo está condicionado por. Hemos hecho un gran recorrido a lo largo de nuestra historia desde el punto de vista de cómo definir el interés general. Esto sería algo que nos llevaría muchas horas y muchos días y muchas semanas y posiblemente muchos meses. Lo que sí que es evidente es que hay una vise expansiva del interés general. Todo es interés general en este momento. Todo es absolutamente encauzado en el interés general. Y esto ha llevado a una publicación de las relaciones en cualquier ámbito. Hay una publicación. La privatización pierde campo en favor de la publicación. Y esta publicación la encontramos con un sector público que supervisa, inspecciona, regula, y de repente el abogado dice, ¿y yo qué tengo que hacer? Pues nosotros tenemos el papel más fundamental, aun cuando no les guste. Tú dices que no nos tienen cariño. No. Yo creo que lo que pasa es que nos tienen envidia. Porque nosotros tenemos un privilegio enorme. Tenemos la mejor profesión del mundo. La mejor profesión. Y nos lo hemos de creer. Si no nos lo creemos pasa a ser de una vulgaridad espantosa. Pero si nos la creemos es la mejor profesión del mundo. ¿Por qué? Intento demostrarlo en la línea de la ponencia. Por una razón. Hoy nosotros partíamos de una escuela en la que el derecho se asociaba a la solución de conflictos. Hoy el derecho se asocia a la prevención de conflictos. Es mucho más importante la abogacía preventiva que la abogacía resolutiva. Mucho más importante. Muchos de nuestros clientes vienen a nuestros despachos para pedirnos algo que consiste en decir, hágame usted un contrato del que yo no tenga luego que tener un problema. Evíteme el problema. La medicina preventiva, abogacía preventiva, es hoy el campo de actuación por excelencia. Pero sobre todo con un cambio sustancial en un campo. Y es de que la sociedad, para entendernos, reservaba el derecho, teníamos históricamente, era una función elitista. Era una función elitista. El abogado y el derecho estaban situados en una visión muy académica, elitista, de alta condición. Hoy el derecho, afortunadamente, permítanme la expresión entre comillas, se ha vulgarizado, aterriza en la realidad de la gente. Hay una expresión que todo el mundo dice con una gran... Es mi derecho. Hay un sentimiento de propiedad sobre el derecho importantísimo. Incluso cuando no se tiene. Pero se lo considero. Es mi derecho. Estoy en mi derecho. Y esto, este fenómeno de la masificación, nos está trasladando, por tanto, a una nueva dimensión de la abogacía. Una nueva dimensión de la abogacía en los tres campos siguientes. Un primer campo. Nuestra capacidad de operar se ha multiplicado. Ya no es simplemente el sagrado honor de ponerse la toga. Esto empieza incluso sin toga. Incluso sin toga. El derecho está mucho más cerca de nosotros. Está muy próximo. Está en la salida de la casa. Está en la calle. Está en muchas relaciones que antes se configuraban como algo ajeno al derecho. Hoy el derecho lo invade todo y, lógicamente, el primer intérprete del alcance de la norma jurídica o de la necesidad de la norma jurídica es el abogado. Y por esto tenemos tantos aficionados a la pasión jurídica. Pero una cantidad de aficionados, no hay ninguna profesión que se intente imitar tanto como la de abogado. Tanto como la de abogado. Estamos llenos, pero por todas partes. Todo, todo, todo. Es decir, uno va con mucho cuidado porque se acerca a estos temas con una cierta delicadeza. Pero en el fondo de muchos de nuestros tertulianos hay un abogado en potencia. Es algo que le ves, que le va. Y quizá el hombre puede ser un botánico extraordinario, pero lo que pasa es que le gusta ser abogado. O le gustaría. Pero ahí está. ¿Por qué? Porque el derecho lo invade todo. El deseo de normativizar y de reglamentarizar. El derecho ha perdido sacralidad. Ya no está por ahí como algo muy reverencial. Sino que el derecho baja a la norma más estricta, a la norma más próxima, a la norma más reguladora del pequeño detalle. Y dicen que esto no es lo mío. A mí me gusta que no nos oiga la tiranlo blanco. No se me enfade. Ya no nos piden mucha jurisprudencia. Nos piden el artículo 23, apartado 4, simplemente que se entienda. Es la petición muy concreta. La entiende usted y tienes que hacer ver que sí. Y a veces no la entiende. Pero lo que hay es esto. Estamos en una nueva dimensión de la acción jurídica. Muy importante. No por perder solemnidad, no por perder solemnidad, se pierde eficacia y garantía. No hay pleito pequeño y vosotros todos lo sabéis. Para uno, su pequeño dato es lo más importante. Y hoy estamos llenos de pequeños problemas que requieren una actuación preventiva, previa, mediadora, interpretadora por parte del abogado. ¿Esto a qué conlleva? El derecho ya no es patrimonio exclusivo del legislador. Creo que tengo una cierta autoridad para poder decir esto. Ya no es patrimonio exclusivo del legislador. El derecho, en la medida en que está muy cerca del suelo, no lo descalzo el suelo todavía, pero es que... Muy cerca del suelo. ¿Qué ocurre? Que tiene muchos más operadores y que el legislador tiene que reservarse el terreno de los principios. Pero abajo, la interpretación de la realidad la estamos viviendo los abogados cada día. El abogado es fundamental en el proceso de la elaboración de la norma jurídica. No es un capricho. Es absolutamente necesario. La democratización de la norma pasa porque los operadores jurídicos tengan un papel importante desde el inicio del debate. Porque son los más directos intérpretes de lo que es el problema que luego se tendrá que legislar. Ustedes saben que esto de la dilatada experiencia te dice que yo empecé mi carrera con un principio. Un principio muy fundamental era el principio de que las deudas deben pagarse. Y voy a terminar mi carrera con las deudas deben pagarse coma en principio. El cambio es bastante fundamental. Pero la realidad está aquí. La realidad está aquí. Y por tanto, habremos de operar en esta nueva realidad. En esta nueva realidad hay que operar. Y por tanto, el operador jurídico tiene una absoluta necesidad democrática de poder operar en el campo de la elaboración de la norma jurídica porque es el primer intérprete de la necesidad que la sociedad tiene en este campo de aquí. Esto da papel a los colegios de abogados y al Consejo General de la Abogacía. Da mucho papel. Y es muy importante. Constitucionalizamos a los colegios profesionales. Yo diría por el empeño de algunos grandes juristas, entre otros nuestro buen amigo y recordado Pedro Olrius. Pero no sabéis cómo les incomoda a muchos esta constitución de los colegios. Les incomoda una barbaridad. Somos un factor... Dicen, esto es gremial, es antiguo, es arcaico. Bueno, puede ser que durante un tiempo pudiera darse esa discusión. Hoy no puede darse. Hoy tenemos en este momento, en el país, en nuestra sociedad, 20.000 aficionados a operadores jurídicos. Y hay uno que está constitucionalizado en su papel y función, que son los colegios profesionales y, lógicamente, el colegio profesional de los abogados, al que no se le quiere dar el papel que le corresponde. Aquí hay un campo muy importante, señora presidenta, en beneficio de la sociedad. Déjame decirte, no en beneficio de nuestro interés profesional. No, no, en garantía. O sea, ustedes me hicieron jurar que serviríamos una profesión y la serviríamos en defensa de los intereses colectivos. Pues para hacerlo ahora, tengo que empezar antes a trabajar. Porque si no, no lo puede hacer bien. Y esto es importantísimo. Y tercero y último punto de esta reflexión. Nuestra profesión es, lógicamente, una profesión que tiene una vocación enorme. La de la incomodidad. Ahora, somos incómodos. Este es el abogado. Ya me está opinando. Somos incómodos para mucha gente. Para mucha gente. Porque incluso llegamos a decir, esto no se puede hacer. Imagínate, claro, de decir, pero ¿qué hay que decir este tío? Que no se puede hacer, a mí me gusta. No, no, es que esto no se puede hacer. Somos una profesión incómoda. Y además, vivimos la incomodidad. Porque el vecino de casa tiene una sensación de que, por ser vecino, te puede decir en el ascensor la opinión de decir, porque esto seguro que no puede hacerse. Y tú dices, este vive en el segundo, ¿cómo se lo explico yo? Es una profesión incómoda. Incómoda para muchos e incómoda para nosotros mismos en algunos momentos. No hay en este momento ninguna profesión más necesaria. ¿Por qué? Una sociedad de cambio tiene que construirse jurídicamente. Tiene que evolucionar jurídicamente como se quiera, pero se tendrá que construir y sustituir jurídicamente. Y en este momento, esto es un patrimonio que los abogados no podemos renunciar. Porque es una obligación fundamental. Cumpliríamos mal con nuestra misión profesional si no aceptamos de que los colegios tienen un papel, los abogados tenemos un papel, y es un papel que tendremos que ejercer, porque si no, no podremos actuar claramente en defensa de los intereses que nos han sido confiados. Y ya está. Esto es lo que quería decir. Y muchas gracias por su movilidad. Ya que te tengo aquí al lado, no puedo desaprovechar el momento de hacerte una pregunta que no tiene nada que ver con esto. Quedaría lugar seguro para dos o tres ponencias, pero que, bueno, estando aquí, creo que te la voy a hacer. Está hablando ahora mucho, Miquel, de independencia judicial del Poder Judicial, sobre la independencia de la Fiscalía General del Estado. ¿Tú que eres padre de la Constitución cuando se decidieron los sistemas de elección? ¿Pensaste que esto realmente podía dar lugar a esta problemática que se plantea ahora? Uno de los grandes méritos de la Constitución es que le hacen decir incluso lo que no dice, que es una cosa fantástica. Es una vocación constitucional. Cuando alguien dice la Constitución, dice fantástico, si no lo dice, mejor. Quiere decir que ya está en tuyo que buscar el amparo de la Constitución. En la Constitución no se habla de los mecanismos precisos de elección del Consejo General de Poder Judicial. Esto es ley orgánica del Consejo General de Poder Judicial y ahí se hizo. Lo digo porque hay criterios, ya habían escuelas, ya habían unos que querían más, lo que podríamos decir, una tesis más corporativa y otros que había una tesis más parlamentarista. O sea, que sea más la expresión de la soberanía popular la que defina la composición del Consejo, otros que querían más que fuera la propia profesión judicial la que lo hiciera. Seguramente pueden haber versiones además mixtas, equilibradas, etcétera, pero yo quiero justificar que en un momento determinado en la Constitución, cuando se elaboró, había una gran obsesión que todos vosotros podéis entender perfectamente. Era una obsesión que vamos a confiarlo todo en lo nuevo, que es la soberanía popular. Los antiguos ya los conocemos. Y por lo tanto se tenía que trasladar más hacia lo que era el mundo parlamentario, decisiones de carácter político, porque se podía tener miedo de que lo que fuera propiamente la profesión judicial, tuviera un tono, una composición más ancian régimen. Por lo tanto, todo es justificado y se puede cambiar. Es cuestión de cambiar la ley orgánica del Consejo Judicial. Y yo lo único que diría es que estoy convencido de que todos estamos convencidos de que ojalá fuera tan fácil, simplemente cambiando la ley. Porque los factores que afectan a la independencia del juez judicial no es la ley ni quien los elige los fundamentales. Sino es pura y simplemente resistir cada día la presión mediática que le dice a su señoría cómo tiene que decir la sentencia. Este es el tema. Ya nos pensamos de aquí que un juez y un magistrado es impune a la presión mediática. ¿Y por qué? Hacemos campañas de publicidad en la tele para que se compre un coche u otro y para que se... las muñecas de famosa. Esto para la Navidad, pues la pobre niña que no tiene la muñeca de famosa es muy desgraciada. Pero todos somos absolutamente susceptibles de resistir. Pero la opinión tertuliana a diario diciendo cómo va a ser una sentencia no influye en la independencia del juez judicial. Pero ¿en qué mundo estamos? O sea, si se hace es para influir. Es que si no, no tiene ninguna gracia. Porque se está pretendiendo decir, mire usted, haga la sentencia así que yo la encontraré bien. Bueno, pues ya está. Otro día. ¿Puedo decir una cosa en relación? Es que como ahora hablo menos, cuando lo puedo me aprovecho. Y el contacto de parcería. En una ocasión en el despacho vino una persona que pidió una segunda opinión. Entonces, como era una segunda opinión. Bueno, pues sabes que este que es muy sabio, tenemos un sabio en el despacho, que lo tenemos para esas cosas, lo enseñas. Y le recibió. Y entonces este señor le dijo, quisiera saber si este contrato a usted le parecía. Era un contrato de compra-venta, normal y corriente, con un contrato de recompra. Una clausurita un poco importante. Nada más. Dice, mire usted, cada uno tiene su estilo. Esto se puede relectar así, se puede relectar así. Pero este contrato es correcto. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué le debo? Mire usted, muchas gracias, pero para decir esto, nada, encantado. Pero aquí yo voy a la curiosidad, incluso para tener un poco. ¿Quién le ha hecho el contrato? Google. Con lo cual, nuestro competidor no es el despacho de aquel ni de aquella. Es también Google. ¿Y sabéis cuál es la diferencia más importante que tenemos con Google? Que Google no genera ni empatía ni confianza. Somos nosotros los únicos que la podemos dar. Por tanto, ganar la confianza y con codos sabréis lo que es la parcería. Es un problema de tres años. Pero la confianza es de tres años o más. Por tanto, ganemos la confianza en nosotros mismos. Bueno, pues, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, Miguel. Seguimos con el Congreso. Muchas gracias. 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 Gracias.